Confesar suerte aleatoria Síntoma de psicohistoria Te fallaba la memoria No es que me sienta insensato Me dibujé un garabato Arte mayor en relato Delirante y mentecato Salgo a vivir la aventura Drama de caricatura La heredidad me captura Despertada la blancura Eres linda como la belleza misma Y me suenas como un suave melisma Construí mi corazón como un prisma De pirámide tan alta que me abisma Quiere calarme pa' abajo del pescuezo Encerrarme para que no me quede ileso No digas más, no te creo Libre, tú estás de abucheo Todo se te puso feo Lejos en el firmamento Este corazón a viento Que se vuelva un asteroide Basto corazón de geoide Ir a una caminata lunar Por futuros nuevos Esperar por el agua y fuego He de alternar paso firme Como un Kiss Canberra Te desnudar mi desván en mi casa Ah, entera está como un volcán ¿A dónde va a llevarme mi camino? Mientras tranquilo el protocolo afino Piedras rocosas y senderos finos Desde acueductos a los anfiteatros Eres linda como la belleza misma Y me suenas como un suave melisma Construí mi corazón como un prisma De pirámide tan alta que me abisma Quiere calarme pa' abajo del pescuezo Encerrarme para que no me quede ileso No digas más, no te creo Libre, tú estás de abucheo Todo se te puso feo No digas más, no te creo 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 Gracias por ver el video